Ay, me quedé sin sudokus y sin chocolates. Dígame, ¿cómo voy a hacer para no agarrar ese teléfono? Yo tengo muchas ganas de llamar a Santiago. ¿Aló, doctor? No me va a creer, doctor, pero estaba hablando justamente de usted. Ah, ¿sí? ¿Y con quién? Con Ronaldinho y Lluvia. Les estaba diciendo que tenía muchas ganas de llamarlo y... Sonó el teléfono. ¿Usted? Justamente por eso te estoy llamando. Te he estado pensando todo el día, Micaela.